En medio de los festejos llega a la mañana de Juan Domingo, José Luis Ponzi con el Ponzi, el Ponzi Gold de Demar del Plata para sumarse al festejo y al comentario del triunfo de Racing. Bienvenido Ponzi. Gracias Martín, buen día para todos. Sí, bueno, muy bueno. La verdad que se lo merecía Racing, se lo merecía Costa, se lo merecía el plantel. Y sobre todo la dirigencia, porque, ojo, hicieron una apuesta muy fuerte Víctor Blanco y la gente que conduce Racing porque había que poner mucha plata para los refuerzos. El contrato de Costa no era probablemente lo más valioso, pero ya había vuelto Quinteros, que lo pidió Gago cuando estaba en Racing. Y después llegaron refuerzos importantes. Este muchacho Martínez, que es la clave de la historia, porque hizo 30 goles. Deán Maravilla Martínez. Pero también llegaron Santiago Sosa, el pibe que anda tan bien, de Argentino Junior, de César, que reforzó. Ya estaba Nardoni, que lo había pedido Gago. Hice una apuesta muy fuerte y por suerte salió bien, porque coronaron. Este pibe que metió los dos primeros goles, que no lo tenía. Bueno, pero no estaba en el álbum de la figurita ni de los uruguayos, ¿eh? Porque Bielsa, por ejemplo, lo descubrió ahora, el técnico argentino que está en Uruguay desde hace más de un año. Pero además, no solamente por la capacidad para ir a buscar esas pelotas que sube como un lateral volante, sino por la técnica. El gol que le hace Racing a Corinthians bajo la lluvia allá en San Pablo, cuando arranca Martí Arena, estaba perdiendo Racing. Para mi gusto, Corinthians más equipo que Cruzeiro. Al final tenía que haber sido con Corinthians. El Cruzeiro es un equipo que para mí da ventajas atrás, pero es al margen. Martí Arena arranca como un 8 atrasado. Le mete un caño terrible al mediocampista de Corinthians que lo sale. Un caño cortito, un caño de Hermindo Negra, un caño de Bochini, de Riquelme, de los grandes. Hace la pared con Almendra. Sigue escalando Martí Arena, que era el 4, en los papeles, era un 8 en ese momento que estaba pasando el ataque. Y saca un misil del borde del aire y clava un golazo. La verdad que para mí fue el mejor gol de toda la Copa Sudamericana. O sea que estamos en presencia de un jugador que tiene marca, que tiene salida, proyección y que tiene técnica y juega. Y juega, es jugador. Es un hallazgo de Racing. Ahora está en la selección de Uruguay. Ya. Ya lo llama a Bielsa. Sí, ahora con todo esto. Y además se hizo goles importantes. No solamente ese de que cuento de Colintia, que todo el mundo lo recuerda. Sino que ayer, en realidad el gol anulado, no lo pasaron nunca más. Para mí estuvo mal anulado ese gol. Lo pasaron a la media hora, pero nunca se vio que hubiera ningún offside. Tampoco lo explicaron. Lo pasaron como para cumplir, digamos. Sí, pero pudo haber sido con el hombro. Son cosas muy finitas. En una final. No podés, me parece. No podés anular un gol porque el hombro del jugador, que está en posición adelantada, supera en seis centímetros a la espalda del defensor. Realmente es insólito. Era un gol muy trabajado. Además esas jugadas las tiene ya. Costa en eso ha mejorado muchísimo. Acá hay un juego ya elaborado. Porque recordemos que a Costa al principio le costó. Tuvo problemas. El equipo no defendía bien. Quedaron eliminados con talleres de remedio de escalada. Ahí tambaleó, Gustavo. Para mí Costa es como si fuera la bruna de River. Un tipo que ha ganado como jugador. Ganó como mascota. Fue campeón. El Racing campeón del 66. Lo tuvo de mascota. Está la foto de gráfico. Rulic levantando a un chico de cuatro años. Era Gustavo Costa. Campeón como jugador. Capitán en la otra. En la de la Supercopa con Coco Basile. Capitán. Un defensor que creo que está junto con Úbeda. Son los de más presencias en toda la historia de Racing. Son jugadores de 400 partidos con la misma camiseta. Y ahora vuelve. Me acuerdo mucho de Angelito. La bruna vuelve a River. Como técnico no había sido campeón. Están en la pretemporada de Necochea. Y acá hay que hablar de enero del 75. Esto además lo hace poco. Tomando un café con el negro gota a gota. Lo recordaba el negrito. Dice Ángel. Ángel dice. Miren que yo volví para sacar los campeones a ustedes. Como diciendo. No, no, no. No estoy jugando acá. Arma el equipo. Lo convence a Perfumo que no quería seguir. Había vuelto de Brasil. Ya tenía casi 33, 34 años Roberto. Lo pide a Pedro González. Ya estaban los otros. Alonso, Morete, JJ, Merro. Eso ya estaban. Bueno, la cuestión es que lo saca campeón después de 18 años. Y lo de gota se parece bastante. Porque cuando firma el contrato que le hacen la nota. Estaba Víctor Blanco. La gente de Racing. Él dice. Bueno, vuelvo para sacar los campeones a Racing. Porque es como diciendo. Es la que me falta. Debido bien en Paraguay. A Gustavo. Debido bien en Colombia. Un técnico querido, respetado. Y bueno. Y además es un apasionado. Porque en cada jugada. Yo la verdad. Honestamente les digo. Si el crucero llegaba a empatar. Hubo un cruce de Santiago Sosa. En la altura del punto del penal. En una jugada que fue una de las pocas de riesgo. Después de haber descontado crucero. Porque era como que le costaba llegar. Y Racing defendía con mucha gente. Yo creo que si no llegaba Sosa al cruce. Si empataba al crucero. Ojo con el infarto de Costa. Yo digo. Esto termina con un infarto si empata al crucero. Porque es tan fuerte la cuestión emocional de Gustavo Costa. Que realmente es un tipo entrañable. Así que bueno. Se dio todo bien por suerte. Sigue en tu relato. Horacio del Prado. Alfredo Gelman desde Italia. Osvaldo Cacela. Diego Carbone. Norita Lapón. ¿Y quién le habla, maestro? Armaste un club ahí. Un club. Un trintín, eh. Ojo, ojo. Yo digo que cuando. Si la causa nacional, popular. La causa del pueblo. Vuelve al poder. Y tenés un lugar tan ganado vos. Están ganado. La boca de salida. No se confunda. Somos un asado. Cuidate. Acostate temprano. Como diría. Como le dijo la Satia. Y acuétese temprano. Le dijo. Que el domingo debutan las primeras. Está el camión de la guardia de infantería en la puerta, esperándonos a todos. Bueno, tengo una para el querido Diego Carbone. Te tiro yo primero una a vos. Bueno, primeré, primeré. Bueno, un crack de los de antes. Nació el 27 de abril de 1911. Falleció el 23 de noviembre de 1997. Se inició en el Club Progresista de Avellaneda. Se destacó en Independiente y en el San Paulo. Y después jugó aquí en Buenos Aires. En Gimnasia y Esgrima. Y es uno de los goleadores con más goles convertidos. 112 goles en 140 partidos. Y es reconocido por la Asociación del Fútbol Argentino. Incluyéndolo entre los 74 futbolistas argentinos que integran el Salón de la Fama. ¿Jugó en el Gran Independiente de Rico? Sí, señor. Imaginate los años que estamos hablando. No es tan difícil. El cuela Sastre. Antonio Sastre. Sí, señor. Antonio Sastre que además tiene un gusto en la sede de San Pablo. Es el único jugador argentino y extranjero que tiene un homenaje en vida en el Club San Pablo de Brasil. La rompió San Pablo. Antonio Sastre, jugador de la Selección. Además tiene otra a favor que usted, maestro, sabe. Es un conocedor de estas cosas. Sastre es uno de los pocos que jugó en seis puestos. Seis puestos, jugó en todos los puestos del ataque y jugó medio campo y llegó a jugar de lateral en algún partido que estaba en la cuestión improvisada. Lo necesitaron. Era un jugador todoterreno, un polifuncional. Se lo comparaba mucho con el Charro Moreno porque eran jugadores de todos los recursos. La gambeta, la pegada, el despliegue. El gran Antonio Sastre. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y tenés otro que le decían Pepino y nació en Bahía Blanca que hoy cumpliría años. Sí, bueno. Un verdugo, verdugo de Amadeo. Pepino Borelo. Sí, señor. Pegada de 35 metros, en un partido contra Vélez, era la fiesta de Boca, después de 10 años ganaba Boca el campeonato en el 54, bajaron la pelota de un avión, Armando estaba enloquecido, armó toda una fiesta. Y ese día a Borelo había tanto entusiasmo, era un poco lo de Racing ahora, le clavó a Adamo, el arquero de Vélez, una bocha de, se calculaba, 40 metros. Había que hacérselo a Adamo en esa distancia. Sí, a Adamo un metro ochenta y cinco y además una historia en Vélez junto con el Chupete Alegri. Pero lo notable del caso es que le tiraron la pelota del avión, empezó el partido y Borelo de 40 metros lo vacunó a Adamo. Extraordinario. Qué bárbaro. Pero hay un recuerdo para Carbone. Vamos al ping-pong, al ping-pong con Carbone. Se están cumpliendo 65 años de un gran equipo de ustedes. El San Lorenzo del 59 hizo más de 70 goles, el Nene hizo 31 goles. Omar Inginio García, no, y después Facundo, Facundo hizo como 15 y Omar Inginio 12. Un equipo fantástico. No, todo ese equipo era, eran extraordinarios, cada cual en su lugar. Omar Inginio García. Omar Inginio García, después se sumó Rendo en su momento. Omar Inginio había sido... Albrecht, que jamás se rompe en Al. Usted que es un hombre del turf, maestro. Omar Inginio había sido vareador. Era, tenía, cuidaba, cuidaba petizos en... Lo descubren y lo llevan a jugar a Tigre, porque en el potrero era un fenómeno. Y la rompe en Tigre y lo va a buscar San Lorenzo. Tuvo la desgracia de aquella lesión, alguna infección en la gira. Y después ya le costó mucho, casi le tienen que amputar una pierna. Un error de ahí de la dirigencia porque no llevaron médico. Tenían que jugar en Portugal y en España tuvo una infección en el pie. Pero según San Filipo, de todos los con los que él jugó... Bueno, Menéndez y... En Boca era también otro cerebro. No, era fantástico. Lástima la forma que se mató. Pero él dijo, de los 32, yo le quise en el 59. La mitad se lo debo a Omar Inginio. Mirá. Era el que llevaba la pelota y la ponía a los pies del compañero. No, además era un jugador, un 9 atrasado. O sea, hoy sería el 9 falso. No, no el punta a punta allá. Sino que él hacía una gambeta, Omar Inginio, un tipo... Cabeza levantada, un favor fino. Una especie de Riquelme. Y de pronto la ponía en el claro porque el Lene ya sabía que después de ese movimiento y de esa gambeta... Ni al centro. Y ahí, bueno, hicieron... Ese equipo hizo con Facundo, el santiagueño Miguel Ángel Ruiz, Omar Inginio García, San Filipo y Boyo. Hicieron 70 y pico de gol. Y otra particularidad de ese gran equipo. La mitad eran provincianos. Carrillo, el arquero, era santiagueño. Cancino, el 2, era salteño. Guillermo Reynoso, el 5, que después fue a la selección, catamarqueño. Era un equipo federal. Le faltaban el bombo y las guitarras nomás. Miguel Ángel Ruiz, santiagueño. Facundo no, Facundo era de acá. Además, Facundo era un hombre del tour también, ¿eh? Sí, una torrante también. Martín, una pregunta. Alfredo. ¿Puede ser una pregunta? Dale. ¿Eh? Este compañero, o un chico, que tiene un computer al lado, que tiene un chip en la cabeza. Es una cosa increíble. Sabe de todo. Y es un capo. Cada vez que lo escucho, más me asombro. La sabe toda. Martín, decíle, cuando venga, Alfredo, que hay un bodegón que se come barato, que está invitado. Alguien que hable así, bueno, lo menos que yo puedo hacer es invitarlo a comer. Y a un bodegón, como corresponde. Hay algo más de ese San Lorenzo, el gran San Lorenzo del 59. Porque, a ver, a ver qué había. Ah, los cinco de la delantera repitieron la aventura y la experiencia de los independientes, de los Diablos Rojos. Cuando van en el 53, Michele, Checonato, La Calle, Grillo y Cruz, que le ganan a los ingleses. En el 59, en el sudamericano extra, de Ecuador, en Guayaquil, el técnico, porque era una especie de transición, lo llaman nada menos que al charro moreno. Y el charro dice, bueno, que vengan todos los de San Lorenzo. Y jugaron, en aquel sudamericano, acá hay que hablar de diciembre del 59, Facundo, Miguel Ángel Ruiz, Omar, Eugenio García, San Filipo y Boyo. Y la de Facundo, que se tiene que acordar del carbón. En Facundo era el que, antes de Escota, el tipo que más fuerte les pegaba. Los tiros libres de Facundo eran terribles. Y la precisión de los tiros libres. Pero además tiene un récord en el 59, que es el gran año de San Lorenzo. Mandó en distintos partidos dos defensores al hospital, a la guardia. En un tiro libre contra estudiantes, partido que gana San Lorenzo 4 a 1, tres goles de Facundo. En la barrera, el 5. Héctor Zapa, un gran dote, el 5 estudiante, que era un buen jugador. Un metro ochenta y dos, ochenta y tres de esta altura. Tiro libre de Facundo. Le da en la cabeza Zapa. Y eso habrá sido, no sé, a las cinco de la tarde. A las siete todavía estaba en la guardia, el hospital Álvarez, allá en La Plata. Y cuando iba a dar la vuelta olímpica a San Lorenzo, pero no la pudo dar porque le ganó el gran ferro del 59. Tiro libre en Caballito, en la Catedral Verdolaga. Facundo en la cabeza a Ángel de Vita, el 6 de Ferro. Hospital Durán, capital federal. Terrible, terrible Facundo. El tingui. Mirá vos, te cuento una. Estábamos viendo el partido detrás del arco donde estaba atajando el equipo visitante en la cancha de San Lorenzo, con el papá de Bilardo, Bilardo, y el que estaba jugando era el hermano. Y se estaba errando... Sí, se estaba errando... El surdo Jorge Bilardo, surdo. Se estaba errando unos goles que no podía ser que los erraran. Y el padre, Tano Calentón, tenía colchonería. Don Calógero. Sí, se paró atrás del arco y le gritaba al hijo y lo insultaba. Y vino uno de la barra brava y dice, no lo insulte. Y le dijo, usted se me calla la boca, es mi hijo y le digo lo que quiero. Pero es fantástica esa historia porque Bilardo cuenta que era todo el grupo, como se... En esa época era de estilo, como ahora que fueron todos a Asunción los de Racing, los padres, los abuelos, los nietos. Pero... Iba un grupo de los Bilardo. Sí. Y Carlos ahí, que estaba en las inferiores, tendría 15 años. Y una de las cosas que recuerda, que tenían que tomar el colectivo, no sé si el 115, porque ellos vivían en la zona paternal, los Bilardo. Entonces, tenían que ir a una parada cerca ahí del viejo gasómetro. Y Bilardo, un día se dio cuenta que... Porque los jugadores, ya que la mayoría no tenían autos. No. Por cada plantel había uno o dos que tenían autos. Entonces estaba en la parada, nada menos que Mirko Blasina, el gran arquero. Qué grande. Que la bruna le pateaba los algodones que ponía en el área. Era el hombre de hielo. ¿Se acuerda a Carbone que le decían el hombre de hielo? No, pero además un arquero espectacular. Bueno, ¿y qué pasó con los Bilardo? Supongamos que el partido terminó, no sé, a las 6 de la tarde, y ellos van a tomar el micro, y lo encuentra Blasina en la parada de un partido. Entonces le dice al padre, vamos a hacer una cosa, y cada vez que tengamos que venir al gasómetro, dice, vamos a hacer tiempo hasta que llegue Blasina, así viajamos con él. Entonces Blasina lo tenía en la parada. Entonces, claro, tendría 15 años. Entonces le decía, ah, vinieron de nuevo, viste, porque subían al bondi y Blasina. Y entonces Mirko estaba enloquecido porque faltaba que le llevara el bolso. Y sí, era un ídolo. Y se habían hecho amigos. Dice, no, no, no tomamos el micro hasta que nos llegue Blasina. Entonces estaban ahí esperándolo, el padre, el tío, todo, y llegaba Blasina, y subían todos al bondi. No, era un arquero fantástico. Hacía vista, y era muy raro que se equivocara, porque él tenía los algodoncitos en el área grande que los ponía para saber la trayectoria de la pelota. Era algo geométrico. Era hijo de inmigrantes rumanos. La familia era de Rumania. Y él era argentino, nacido acá, pero los familiares habían llegado después de la guerra. No, un personaje de Blasina jugó en la selección. En el 46 le tapó el gol a Bollé, que ganaba a Boca el campeonato, y se lo atajó Blasina y ganó el San Lorenzo. Bueno, Blasina porque era de la selección. Aquel gran equipo. Y hay otro recuerdo de ahora que estamos en San Lorenzo del 46, que es un equipazo, hizo 90 goles. El Tseider Racing, consagrado ayer, García Basso, es nieto de Oscar Basso, el capitán de aquel gran equipo del 46. ¡Qué grande! Uno de los líderes de la huelga del 49. La huelga del 49 son Adolfo Pedernera, Oscar Basso y Fernando Bello de Independiente. Son los que van a... Había que hacerle una huelga al primer gobierno de Perón, ¿eh? Que era el gobierno de los obreros, de las leyes obreras, del aguinaldo, de las vacaciones. Se le plantan los jugadores de fútbol, agremiados, van, no le dan lo que ellos... Se hablaba ya de tener un régimen de profesionalismo, tener vacaciones, tener contrato, tener la libertad de jugar, si no le renovaban, tener la potestad de poder a otro club. Todo eso es la huelga del 49. Oscar Basso, que era un tipo amado, porque era un defensor limpio y era un caballero. De una elegancia impresionante. Un caballero del fútbol, jugó en Italia también. Y este muchacho, que es muy bueno el zurdo este, ¿eh? Ojo con este zurdo. Ese es el que le pone la pelota larga a Salas. Esa jugada ya la tiene en vista, ya está hablado eso. Basso, que tiene una pegada de 30 metros, cuando sale del fondo, sabe que Salas va a ir allá. Y ese punto débil de Cruzeiro, porque en el primer tiempo le entró muchas veces Racing por ahí. Y la prueba está que el gol anulado y el gol de Martínez vienen por ese lado y por pelotas largas de alguien que ya sabe, que el delantero va a ir ahí y la pone de 30 metros. Ese es el nieto de Oscar Basso, Agustín García Basso. Tuve la suerte de poder saludar porque venía un programa que hacíamos en la calle Paraná que se llamaba Yes, la nueva forma de aprender inglés con Charlie Gómez, que era el profesor. y un ayudante que tenía como profesora era la hija de Basso. No, de Basso hay historias fantásticas. Ya había dejado de jugar Oscar Basso, una leyenda, plena, hablamos ya de este tema por otros recuerdos, de la famosa, la famosa epidemia de poliomielitis del 56. ¡Pepa! ¿Qué tal? Que afectaba a todos los chicos, yo tenía 8 o 9 años, me acuerdo que no podíamos salir, los árboles, ya lo hablamos con Martín, los árboles pintados. Sí, pintados, encalados, encalados los árboles. Había dejado Basso ya, ya estaba grande. Y van al club, en una reunión, no sé si era porque festejaban por los 10 años del 46, y un dirigente importante cuenta que tiene la desgracia de un hijo, un chico de 7 años, que había contraído la polio, estaban todos afectados. Y se entera Basso. El padre había hablado muchas veces con el pibe, el pibe no lo había visto jugar, pero había hablado de Basso, un caballero, un defensor limpio, jugado de la selección, todo el mundo lo quería, el gran capitán. Bueno, la cuestión que arreglan, y Basso le dice, voy a ir a su casa a ver al pibe, arregle usted el día que le convenga, qué sé yo. Se pasó una tarde Basso, con el chico, el chico emocionaba, además le llevó la camiseta del 46, un fenómeno, tipo extraordinario. Esto fue en el 56, había dejado de jugar, Oscar Basso. ¿Puedo hacer una sugerencia? A ver. ¿Podemos hablar 10 minutos seguidos del equipo de ayer, cómo ganó la Copa? Sí, bueno, si la opinión la doy yo, es un equipo que lo fue armando, como diría Basso, y al final salía de memoria, porque hizo dos o tres retoques, me refiero a Gustavo Costa. Por ejemplo, Santiago Sosa, que fue para mí un jugador clave, había hecho inferiores en River, Gallardo lo puso en primer y después lo transfirieron. Logró algo Costa, que es por momento cinco y por momento segundo central, que eso no es común. O sea, Sosa, según cómo esté parado el equipo, se adelanta, acompaña a Nardoni, acompaña a Almendra, participa, pero si el equipo hay que replegarse, porque como pasó con Cruzeiro, que hubo 15 minutos, que la tenían ellos, se pone entre los dos centrales. Gana de arriba, gana de abajo, tiene un estado atlético extraordinario, y es un jugador muy solidario. Ese es un punto a favor de Gustavo Costa. El otro punto a favor, Sigali estaba grande, y además venía de perder dos finales de la desgracia, le ataja el penal Romero en una, que le ha eliminado Racing con Boca, y en otra le han atajado otro penal. La cuestión es que cayó un poco en desgracia, y pone este pibe de Argentino Junior, de Cesari, y resultó un jugador importantísimo. Gana de arriba, tiene estatura, tiene juego. O sea, estas son todas de costas. Después, Sala nadie lo tenía. Estaba en el álbum de figurita de nadie, ni siquiera de los de Racing. Maximiliano Sala. Parece el chileno Marcelo Sala. Gana por potencia, gana por estado físico, es solidario, va por afuera, va por adentro, hace goles, asistió a Martínez, hizo 30 goles Martínez, la mitad fueron jugadas de este Sala, que nadie lo tenía. Había pasado por Alboi. Todas esas son de costas, ¿eh? Y hablar de lo de, bueno, ya hablamos del uruguayo, que no estaba en el álbum de la figurita, ni siquiera de los de Uruguay. Ese para mí, ese es el gran mérito. Y bueno, y nos queda para el final, el arquitecto, Juan Ferguintero, con esa pegada magistral. Salió mal. Salió mal. Estaba lesionada, no sé qué pasó. Ahora, después de 36 años, Costa logra el milagro. ¿Le hacen la estatua y la ponen al lado de la de Merlo? Por lo menos. Ahí se cortó el Ponsigol, me parece. Me parece que se cortó la comunicación. El sonido. Ahora, fíjate, qué interesante, que las cosas troncales con las que abrió Ponsigol, son las que hablamos hoy a las 10 de la mañana, cuando abrimos el programa. Por ejemplo, la comparación con Ángel Labruna, que le salió al doctor Ponsigol, espontánea. Nosotros hablamos de eso de las 10 de la mañana. Lo otro, que el VAR brasileño yanqui, anuló mal, inexplicablemente, el primer gol del Racing Club. Y la tercera, que también empieza Ponsigol por ahí, es el elogio al presidente blanco, de Racing Club, porque te muestra lo que es una conducción. Que no es lo mismo ser presidente, que ser conductor. Fíjate que muchos problemas de River Plate hoy, se podrían analizar, por lo menos como hipótesis, porque terminó el ciclo de Rodolfo Donofrio. Es decir, uno dice, ¿qué pasó? ¿Se fue Donofrio? ¿Se fue Gallardo? ¿Se opacó Francescoli? ¿Resulta que los jugadores de ninguno sirve? ¿De las inferiores no sale nada? ¿Qué pasó? Algo el silencioso Donofrio tenía que ver con la conducción. Y en Boca, más o menos, ojo con eso. Porque la conducción es, basta leer los libros de Perón sobre conducción política, para darte cuenta que es el arte esencial que las cosas funcionen o no funcionen. Desgraciadamente lo está conduciendo el FMI. No hay nada en las inferiores, o es que los muchachos los venden para afuera antes de que jueguen al fútbol acá. Tengo una para Horacio del Prado. Tengo una para Horacito. Hay un concurso en River ahora, Horacio me parece que no lo sabe. Se abrió uno en concurso y es una encuesta para ver cómo hay que marcar a Sebastián Villa en el próximo partido que juegue River. Villa le gana todos los partidos a River haciendo lo mismo. Creo que el que está ganando el concurso es Casco, que fue el único que lo marcó relativamente bien en la final en Madrid. Porque evidentemente Gallardo no acertó. Gattoni se debe haber formado en un aserradero. Muchacho de 1,90m, juego de alto, pero muy duro, de madera. Y Villa le ganó el partido arriba y lo eliminó. Lo dejó afuera del campeonato. Este es el punto. ¿De madera por lo duro o de madera porque juega mal? Y las dos cosas. Y es un jugador que tiene juego aéreo, pero después hay que verlo jugar y te das cuenta. Es decir, Villa le hace la... ¿Se fue otra vez? Sí. A ver, este internet es un horror, güey. Hoy está mal internet. Y hay alguno que le está cortando el teléfono, no tiene que hable. Pero bien, a lo que plantea, al concurso que plantea Ponsigol, yo le respondo, River tenés que comprar a Villa. Comprá el bichado. Porque es el mejor delantero que hay. Es un delantero bárbaro. Esa es la primera categoría. Cuando nosotros lo teníamos, nos ganaba los partidos él. Claro. Claro. Por eso no lo dejaba ahí Riquelme, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese quería ahí y Riquelme no lo dejó. Sí. Y con las inferiores es un problema muy serio el de River Plate. Muy serio. Muy serio. Porque no saca jugadores como River llegó a tener primera, reserva y tercera todo del club. Y eran todos jugadores como Alfredo Vistéfano, qué sé yo. O la última época, Orteguita, Crespo, Morete. Podés hacer cien nombres. Uno mejor que el otro. Y ahora no lo saca. Y no es tan terminado. Mirá, te digo alguna Carbone que es de la época en que Oscar Ruggeri fue técnico de San Lorenzo. ¿No? Él me lo explicó. Ahí yo lo entendí, lo pude ver. Él me decía, vos en San Lorenzo vas a las inferiores y pedís un 5 y te dicen, tengo uno extraordinario pero le falta un año. Tengo otro que es barrio pero le falta todavía un golpe de horno. En River vas a las inferiores y le pedís un 5 y te dan Almeida, Estrada, Mascherano. Tenés para elegir jugadores terminados, ya hechos, ya graduados. Ahora cuando suben, sea Echeverry o sea el otro chico más tantuono, están en tercer año. Le falta cuarto año, quinto año, le falta hacer el ciclo básico que fue lo que hizo Gallardo con Julián Álvarez y con Enzo Fernández. Los tuvo, hubo que bancarlo dos años para que Gallardo les enseñara lo que no habían aprendido en las inferiores. Cuando lo aprenden, se van. Y tenés que empezar de nuevo. Horacio, te estás olvidando de lo que fue la generación anterior porque cuando en River estaba Delén, todo esto que estás diciendo, eso estaba, no, eso estaba en el manual de Delén lo que estás contando. o sea, el manual de Delén, Ortega, Gallardo, Crespo, Almeida, el galleguito Vázquez, son todos, esos son todos de Delén. Claro, con centenares, yo me acuerdo de, ¿te acuerdas de un economista que se llamaba Hugo Lamónica, que hacía un programa de cable que le gustaba ser periodista? Que era abonado al programa de Neustad. Exactamente, bueno, ese Lamónica una vez lo entrevistó, y yo no tengo el video, lo entrevistó Adolfo Pedernera, y Pedernera le hablaba, dice, en la quinta de River hay un pibe que se llama Borocito, dice, yo lo amo, usted no sabe lo que es ese chico, y hay otro que se llama Zapata, ¿te acuerdas que se hubieron juntos? Sí, sí, me acuerdo, y Canigia, Canigia unos meses después. Claro, y Trobrio, y jugaban, subían y ya jugaban, ya habían aprendido el pando de Delen, de Pedernera, de Federico Bayro, tenían unos, tenía que hablar antes de Carlos Peuchere, tenían unos maestros. La última de Adolfo, que la sabés, esto contado por el negro Enrique, hace un par de años, en una comida, alguien me avisó y me fui a saludar, estuvimos hablando con el negro Enrique, un tipo bárbaro, Héctor Enrique, y salió el tema, le digo, escúchame, cuando River te fue a buscar, vos eras delantero, le digo, vos jugabas de nueve en Lanús. Sí, dice, River estaba cubilla de técnico, me lo dice, jugaba River, jugaba mucho por arriba, yo de nueve, no tengo estatura, dice, fui un desastre, los primeros meses era un desastre. ¿Y qué pasó? Dice, River no va a buscar a los Bambinos, y estaba Pedernera, que había vuelto después de muchos años a River como un coordinador. Dice que hay un café, un partido donde no había casi nadie, porque River estaba fuera de, no peleaba el campeonato, y una noche de invierno. Pedernera le dice al Bambino, dice, mire, hay un negrito, dice, que acá lo ponen de nueve. Ahora, cuando la guerra, dice, tiene gambetas, tiene pausa, levanta la cabeza, dice, ¿por qué no lo intenta? A ver, irá. ¿Por qué no intenta y lo hace jugar de ocho? Esta conversación es primavera del ochenta y cuatro, la hago corta, el negrito, la rompió en el Mundial de México, ochenta y seis, fue un hallazgo, que además Bilardo lo llevó a último momento, y Enrique en el asado dice, ese café, yo ni siquiera sabía que se lo habían tomado, y ni tampoco sabía que Pedernera le había dicho a Veira, ¿por qué no lo prueban el negrito de ocho? No sabía ni el nombre, nada. Un maldito. Ahora, responsivo, quiero una pregunta, en Racing Club, este Racing Club, ¿quién es el que elige a los jugadores, el que los compra? Porque es un flambe. Bueno, hay de todo, por ejemplo, a Juanfer lo pidió Gago, y es más, Juanfer le agradeció ayer, dijo, tengo que agradecer en este momento que estamos todos tan contentos que el que me pidió y me trajo y me hizo venir fue Fernando Gago. Después lo de Costa ya lo dijimos, o sea, Sosa es Costa, el de César es Costa, el de Uruguayo, estas son todas incorporaciones las últimas. Costa, evidentemente, aprendió sobre la marcha, porque vos fijate que Rive tiene un planteo de 20, 25, y a la Chargers le costó 10 o 11 partidos en contra del equipo que después ganó dos o tres partidos. Lo mismo le ha pasado a Boca con Martínez, o sea, tenés 20, por eso hay un gran mérito para mí del Vene de Quintero, porque son los mismos 11 con Quintero y un par de pibes que entran cuando faltan 10 minutos, que hace 15 fechas que van punteros, un plantel totalmente ajustado a 12, 13 jugadores de los cuales los que entran ni siquiera son profesionales, pues son pibes, en mérito del técnico. O tenés 11, juegan siempre y ganan, están punteros, y los grandes tienen 25 y están a 6 puntos, hay un mérito ahí evidentemente de la conducción de Vene y del propio Quintero que para mí es el mejor técnico del año. Ah, bueno, bueno, hoy juega Vene, ¿no? Hoy juega, está puntero a un punto arriba de Huracán. Oye, Ponsico, pero vos dijiste, Di Césare, Sosa, García Basso, es una defensa extraordinaria, que de dónde lo sacaron, cómo se dieron pues, Di Césare, por supuesto, selección juvenil, argentino junio, muy destacado, pero había que verlos a estos jugadores, ¿quién fue el que los vio y dijo, al mismo una defensa con estos tres? Bueno, parece que García Basso fue pedido por Costa, ya lo había visto, creo que lo había visto en Ecuador, hay algunos que son de los técnicos y otros son, ellos tienen gente que hace lo que se llama el, tienen un, los captadores, creo que es el nombre, o sea, tienen gente que te, bueno, hace poco lo escuché a Juan Simón, que me gusta mucho, Simón, y además fue un gran jugador, defensor, jugó mundial de 90, le preguntan, hablando así, de los amigos, dice, mira, ahora que dice figura de Maravilla Martínez, ahí llevaba 25 goles, Maravilla, ahora tiene 30, dice, hace cosa de dos años me llama el negrito Villarreal desde Córdoba, José Luis Villarreal, que fue el 8 del Boca de Tabárez, cuando ganaron el campeonato en el 92, compañero de Juan Simón, Juan dice, acá hay un muchacho que está jugando, dice, no lo tiene nadie, está jugando en el instituto, dice, su 9 tiene, es hábil, es rápido, en cara, es valiente, dice, él jugó para Boca, por Adrián Martínez, conversación de Villarreal con Juan Simón hace dos, calculaba dos años, dos años y medio, Simón habla con, no sé si llegó a hablar con Riquelme o con alguien, dice, mire, me están llamando así, así, bueno, que sí, que no, bueno, finalmente, se perdió la historia y se lo dejó 30 goles, o sea, vos siempre tenés alguien que te chifla, te pasa el dato, después, bueno, tiene todo lo demás. Sí, ponse igual, permitime que pase listo a esto, la formación, Martín, Diego, Arias, Vichéza de Sosa, García Basso, Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas, Quintero, Martínez y Salas, y después, para no olvidarnos de ninguno, en los diarios, a los que ponen puntaje, a Salas le ponen 10 puntos, y te pregunto, Ponsigol, nombrando a los que entraron, Zucculini, Roger Martínez y Solari, que, ¿cómo viste los cambios? Bueno, acá hay otro mérito, que, en el transcurso, porque al principio no era así, los dos laterales, porque atención, que Gabriel Rojas, que era de San Lorenzo, el zurdo ese, los centros de ese Rojas, recuerden cómo ganó Racing a San Lorenzo, un partido que jugó con seis suplentes Racing, esto ocurrió hace 10 días, y un partido que lo estaba perdiendo en cancha de San Lorenzo, el San Lorenzo de Ruso, que había levantado, había ganado tres partidos, y le había hecho el 1 a 0 con gol de cuello, que le hace el passing shot por la cabeza arriba de la que, bueno, estaba todo para San Lorenzo, dos jugadas de Rojas por la izquierda, y termina en dos goles de Mura, que mide un metro setenta y uno, tacos, y cabeceando del otro lado, digamos, bombeado, los goles de este muchacho Mura son todos parecidos, porque llega, llega, sabe que va, obviamente sabe que va a venir un centro pasado, ¿por qué todo esto? Porque Gabriel Rojas, que no, no, es como que, no figura, digamos, no está en el nivel de Quintero, de Maravilla, ahora de Sala, un fundamental, por los centros, centro de zurda, combados, la pelota dobla, con diría Pazarela, y busca el que entra, y le queda cada vez más difícil al defensor, pues es un centro con efecto, ¿se entiende? Bueno, ese es un mérito también, tener dos laterales que llegan, y las terminan bien, el gol que hace Marte Arena, si bien era un centro, porque el origen era un centro, pero hay que pegarle de ahí, de treinta y cinco metros, y pondérsela al grandote ese, porque el arquero tiene un metro noventa y cinco, terminó en gol. Qué barba, qué barba, qué barba, fue un buen increíble, fue un buen increíble. Bueno, hoy cerramos el deportivo, así que, maravilloso que podamos darle a nuestros oyentes, este relato que hicieron ustedes, en el deportivo Ponzi, una alegría que seguimos festejando. Yo soy de Boca, pero... no se olviden que el cilindro se llama Juan Domingo Perón, ya que estamos en un programa... No, 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 no se olvidamos. Nada de eso. No, no se olvidan. No, además fue Martín, vos sos de Boca, vos sos de Boca, pero los libros que dicen, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Totalmente. El estadio de Racing tiene un récord, fue construido en 14 meses, con un crédito del Banco Nación, ahí hay que hablar de Ramón Sereijo. Claro. En el año 49 fue una maravilla, porque le da el ok al gobierno, obviamente se le dijo un hombre del Ministerio de Economía, un hombre muy importante, Racing había comprado cuatro, porque Racing tenía un problema como ahora, no ganaba los campeonatos, había ganado ocho títulos en la época del amanteurismo, pero fueron por Rubén Bravo, Tucho Méndez, el Turco Simes, Mario Bollé, que había vuelto de Italia, ganó tres campeonatos consecutivos y estrenaron estadios. Ese es el otro gran momento de Racing en la historia, pasaron 70. Sí, permitime Martín y muchachos, este recuerdo de Ginés González García, de Sergio Renan, de Sergio Renan, que son tipos que han amado al Racing Club, de Roberto Perfumo, ni qué hablar. Federico Sachi, Rubén Sosa, hay una conversación de Fontana Rosa con el padre, van a ver un partido del año 61, Rubén Sosa, el Marqués la estaba rompiendo, van a Racing 3 a 1 en Rosario, Fontana Rosa volvía casi llorando con el padre, y le dice, contaba por el negro en uno de sus libros, papi, dice, nosotros podremos tener alguna vez un jugador como el día de Racing, por el Marqués Sosa, jugador de la ley de bastón, hubo ciclos de Racing, que fueron brillantes, grandes jugadores, Pizzuti, Machio, Corbata, atención con Racing. Corbata, Machio, Angelilla, Sigur y Cruz. Corbata, Corbata, Corbata es un genio, un genio de la pelota, de tenerla, y para adelante, y para atrás, y a ver que está para adelante, y a ver que está, y volviendo para su campo, y no se la podía quitar. Y correr pegado a la línea, dejándote un solo lugar para atacarlo, y él escondiendo la pelota, pegadito, y llegaba hasta el fondo, y tiraba el centro en el fondo. Chacarita en la cancha de Chacarita, que ahí no podía ganar nadie, y lo marcaba el tucumano Inigo, que era un gran marcador, y habían sido compañeros, porque Inigo era suplente de Bayron, el sudamericano de Lima, del 57. Partido estaba, no sé, 0 a 0, 1 a 0, y Corbata hacía ese zigzak, que iba gambeteando, de pie a pie, hasta que llegaba Inigo, pero Inigo ya lo tenía calculado, y no le daba la salida por el costado. Bueno, la cuestión es que gira Corbata, para sacárselo de encima, y empieza a volver, Inigo atrás, y vuelve 10 metros, Inigo atrás, y vuelve, y entonces le grita a Pizutti, pero loco, ¿dónde vas? Porque iba para el lado, para el lado donde estaba, y dice, bueno, sacame de encima el tucumano, le dice. Maravilloso. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Se lo hacía en la tarea de Mierda, sin duda. Muchas gracias.